Música Muy buenas, que tal están todos ustedes, siempre un placer hacer este programa de salud aquí en el canal en la red de televisión pública de Mogán, la verdad es que estoy muy satisfecho de poder traer especialistas hoy es un día muy especial, primero porque es el día sin humo, sin tabaco vamos a hablar sobre el tema del tabaco con un doctor que tiene mucha experiencia sobre ello que yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, una vez tuve un acercamiento y quería traerlo y afortunadamente por este día mundial sin tabaco, hoy está aquí en el plató vamos a darle los teléfonos para que ustedes si le quieren llamar es un hombre muy querido en la zona porque yo pregunto algo antes de y es porque está muy comprometido con la salud, es médico él me dice, oye, especialista en medicina familia y comunitaria los títulos cada uno como son, porque al doctor Orihuela como muchos compañeros suyos don Jorge Orihuela le ha costado mucho, ¿no don Jorge? Bueno, primero que todo muchísimas gracias por invitarme y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan, pues sí, cuesta mucho, cuesta mucho y también soy diplomado en salud pública o sea que es un estudio que quise hacer complementario y ya llevamos 25 años este año cumplimos 25 años en la profesión y el colegio de médicos hizo a bien invitarnos y por supuesto darnos el sello de plata por esta efeméride Si no hubiera sido médico, ¿qué le hubiera gustado ser? ¿médico? Siempre, siempre quise ser médico, de verdad Siempre A ver, yo nací en Cuba, me formé en Cuba, trabajé mis primeros años en Cuba en Cuba también hice la especialidad de medicina de familia después hice dermatología y bueno, trabajé allí en eso y verdaderamente era muy común en los jóvenes de la década del 80 estudiar medicina o sea, ayudar a las personas, después pensar en que íbamos a hacer una misión internacionalista y viajar y colaborar con otros mundos y era muy común y sigue siendo, sigue siendo en Cuba estudiar medicina es algo como muy representativo, ¿no? como muy de seguir a la gente, ¿no? tanto en los chicos como en las chicas y ayer mismo hablaba con un primo mío que está estudiando allá en quinto año y bueno, claro, le transmitía mi experiencia de aquí de España y siempre es enriquecedor seguir, pues, viendo cómo allá, a pesar de los problemas siguen intentando estudiar, superarse, intentar cuidar a la gente y eso, bueno, aquí estamos, 25 años después Eso es lo que le gusta He querido entender que es dermatólogo también Bueno, en Cuba hice la especialidad de dermatología aquí en España no pude homologarla entré en el MIR, que es el examen médico interno residente pude escoger la especialidad de medicina familiar y comunitaria y por cuatro años, pues, estuve en el centro de salud de Maspaloma y en el hospital insular, bueno, haciendo los rotatorios también por los diferentes centros y terminé en el 2015 medicina familiar y comunitaria que es a lo que me dedico ahora ya dermatología queda como un bien aprendido y lo aplico aquí, pero como especialista soy médico familiar ¿Es una ventaja que tenga esos conocimientos de cara a sus pacientes? Pues sí, pues, todo plus Efectivamente, es un plus adicional, toda la experiencia que tengamos de hecho, bueno, trabajé varios años también en Venezuela dentro de la misión Barrio Adentro que hizo el expresidente Hugo Chávez para ayudar a la gente de su país y allá fuimos, a los cerros de Caracas estuvimos allá varios años y esa experiencia también fue y es muy enriquecedora para lo que hacemos ahora porque ahora también estoy trabajando en áreas rurales visito Cercado Espino, Barranquillo Andrés y Soria y lugares adyacentes y me hace un poco remontarme a cuando visitábamos esos cerros de Caracas cuando también estaba en la medicina rural en Cuba en un área donde había un central azucarero, el central Granma por allá por 1993 o sea que fíjate tú, esto es como un déjà vu se ha vuelto a repetir el pasado, pero para bien con más conocimiento y con más deseo de seguir ayudando a la gente ¿Cómo? Para empezar ya a entrar en materia, tenemos una hora por delante vamos a hablar mucho del tabaco y voy a aprovechar los conocimientos de don Jorge don Jorge Luis, qué bonito el nombre, ¿no? Jorge Luis ¿O lo dicen Jorge? Bueno, también me llaman por el apellido pero en aquella época, yo nací en 1969 se usaban mucho los nombres... Y usted tiene 10 años menos que yo, tiene usted 49 años 48, cumplo 49 de noviembre Pero se usaban mucho los nombres compuestos Jorge Luis, Juan Carlos, José Luis Parece de novelas venezolanas también Sí, bueno, es que Latinoamérica es una sola para donde quiera que vayas, para donde te mueves yo también pude visitar Colombia, por ejemplo y es que somos uno en Latinoamérica en estrecha relación con España es que somos una sola Iberoamérica es así Doctor Orihuela, ¿cómo son sus pacientes aquí en esta zona que usted acaba de decir? Cerca de Espino, Arquineguín, ¿no? ¿Cómo lo definiría? Tengo pacientes en lo que es el pueblo de Arquineguín pero también en el área rural la heredé de otros compañeros que han hecho durante muchísimo tiempo esa parte empecé ahí en el 2016 porque estuve un año primero en urgencia en el centro de salud de Arquineguín una vez que me gradué de especialista y verdaderamente a mí trabajar en el área rural me gusta es enriquecedor las personas de esta zona son muy amables son muy gentiles te abren las puertas de su casa ya me han abierto su corazón y yo me siento muy feliz de poder trabajar acá y de momento de forma indefinida ojalá que hasta que me jubile ya eso no depende de mí pero muchos me dicen que se va a ir, que se va a ir no, de momento no me voy me han dado un contrato indefinido de momento y yo me siento muy feliz de poderlo ayudar y tengo mucha población anciana tengo mucha población por encima de los 65 años 90 incluso ayer lamentábamos el fallecimiento de un vecino muy querido Ramón y bueno desde aquí mi cariño a todas las familias Ramón Ramón que más ¿se acuerda de apellido? Ramón Araña Mejía Ramón Araña que es el de toda su familia y el beso a la familia efectivamente muchas gracias y de verdad que me siento muy contento con ellos y con todos y espero que ellos sean recíprocos conmigo siempre Oiga doctor Orihuela yo le estoy escuchando y me gustaría hablar con usted otras cosas fíjese me viene a la cabeza montones de cosas una que yo tengo una obsesión la palabra la palabra cura usted utiliza mucho la palabra para que la mitad del tratamiento suyo con sus pacientes esté ahí en la palabra en la forma de atenderle en la forma de en el cariño en el amor todas esas cosas funcionan en la salud claro somos seres biopsicosociales o sea los que nos hemos formado en este ámbito de atención primaria ya te digo que ya yo tenía una vida anterior en este tema somos seres biopsicosociales interactuamos con el ambiente la salud no es solamente el bienestar físico es también el bienestar psicológico y el bienestar de lo que tenemos alrededor yo he detectado muchas cosas y además se los he dicho a ellos que hasta que no resolvamos a lo mejor algún problema no sé medioambiental social en la casa que nos repercute en el aspecto físico no se va no nos vamos a sentir bien y eso es una cosa real si hay algo que nos preocupa nos incomoda eso no nos deja ser completamente saludable el término salud es más allá de la parte biológica es la parte psicológica y la parte también medioambiental la parte social tenemos que ser feliz con el entorno y nosotros como un médico de cabecera no solamente vemos al individuo como un ser físico sino también en su entorno y el objetivo nuestro es elevar el estado de salud de todos ellos pero también del entorno y yo lo repito porque también podemos interactuar por ejemplo en el centro de día en las escuelas en los centros de trabajo en donde quiera que haya un sitio donde podamos interactuar con el medio con el ambiente para educar en salud que al final educar en salud es prolongar la vida me voy a apuntar aquí para después hablar con usted de la prevención primaria ¿vale? pero eso será después día mundial sin tabaco ¿fuma usted? ¿ha fumado alguna vez? no ¿en serio? no yo soy anti-tabaco ¿pero vine de Cuba y no ha fumado usted puro? los puros de Fidel ni nada de esto nunca nunca a ver todos sabemos que en el tema del tabaco en muchos aspectos hay algo genético hay algo hereditario hay algo que se ve hereditario lo digo entre comillas en el sentido de que miembros de una misma familia mi familia nadie fumaba pues evidentemente nosotros el ejemplo tampoco fumamos y no tengo el deseo de fumar nunca lo he sentido nunca lo he tenido entonces hay personas que sí que tienen que fumar porque sí que les cuesta muchísimo y en esto bueno como ya sabemos el tabaquismo es una enfermedad es una enfermedad crónica adictiva por la Organización Mundial de la Salud con altas posibilidades recaídas entonces no solamente es el mero hecho de fumar no hay algo más y el médico está para investigar eso cómo dónde está el medio en el que se desarrolla esa persona la herencia las enfermedades asociadas y yo lo decía hoy en una charla que di a las 8 de la mañana cuando los pacientes entraban al centro de salud para hacer la extracción correspondiente en el laboratorio yo le daba una mínima charla colectiva para decirles que si ellos se preocupan por el colesterol por los triglicéridos por la diabetes también hay que preocuparse por la salud en general incluyendo el tabaquismo porque el tabaco es una enfermedad también que provoca alrededor de 7 millones de muertes al año según la Organización Mundial de la Salud y mira este año el lema es cardiopatías y tabaco ¿por qué? porque sigue siendo la primera causa de muerte en las enfermedades cardiovasculares seguido de los tumores y seguido de las enfermedades cerebrovasculares donde el tabaco tiene una acción fundamental déjeme hacerle alguna pregunta me voy saliendo no quiero que salga el programa deslavasado le voy a dar mucho tiempo para que veamos qué continúa el tabaco por qué es nocivo el tabaco y por qué es letal y sobre todo porque es muy adictivo lo sabemos el doctor lo sabe y ahora nos va nos va a decir todo eso mi compañero el teléfono de aquí del plató me gustaría que apareciera por ahí porque si ustedes quieren preguntarle algo al doctor don Jorge Luis Orihuela pueden llamar y hacerle cualquier pregunta de lo que estamos hablando incluso yo me atrevería a dermatología porque también debe tener muchos conocimientos ¿cómo ve el doctor Orihuela el que haya médicos que fumen? bueno y no me sea corporativista no es que antes antes de ser médico somos personas somos seres humanos entonces ya vamos a dejar es una contradicción sí pero es una persona entonces hay que ver por qué esa persona fuma más allá de ser médico ¿no? por qué esa persona fuma qué es lo que lo lleva a fumar porque es que siempre es verdad que el ejemplo tiene que empezar por nosotros si nosotros queremos hacer un trabajo de deshabituación un trabajo de concienciación en la gente evidentemente tengo que empezar por mí ¿no? el ejemplo ante todo pero claro esa persona ese médico esa enfermera ese trabajador sanitario también es persona y entonces hay que interactuarlo como ser humano no como médico no como enfermero a ver qué es lo que le motiva a fumar y en qué lo podemos ayudar porque también es un paciente al fin y al cabo si estamos partiendo si estamos partiendo de que es una enfermedad ese médico fuma ese médico también está enfermo bien me he quedado a medias en la respuesta a medias porque está claro que un médico tiene unos conocimientos sabe perfectamente las enfermedades que produce de forma indirecta el tabaco y simplemente por saberlo debería intentar buscar ayuda porque ahora veremos ¿ustedes pueden darles ayuda a los pacientes para que estén fumando? es contradictorio repitiéndote pero es que es algo complejo porque eso lo podemos extrapolar a otras cosas y ¿por qué las personas no hacen deporte si saben que el deporte es sano? es que es que es el ser humano no es fácil y hay que ver el entorno hay que ver qué hace que esa persona fume a lo mejor esa persona está estresada o esa persona tiene esa dependencia puede haber asociación de otras drogodependencias porque esa es otra de las cosas yo quiero insistir y además lo digo que existe la unidad de atención a la drogodependencia que en esta zona se encuentra en San Bartolomé de Tirajana que está en la calle Uruguay número 5 y que hay un teléfono que lo pueden buscar por Google o pedirlo en el centro de salud porque cuando existe una asociación con otros tóxicos ahora hay una alta incidencia de fumar pues marihuana o fumar otros tipos de sustancias y cuando hay asociación no solamente la acción del médico de familia es efectiva tiene que haber otros colaboradores que puedan ayudar a esa persona pero claro tiene que salir de la persona yo porque yo te diga a ti deja de fumar tú no vas a dejar de fumar tiene que haber una interacción multifactorial y la voluntad de la persona evidentemente de decir yo quiero quiero dejar de fumar y que bueno por eso existen las fases del tabaco hay muchas fases del tabaco y hay una de ellas donde el paciente dice bueno ya yo estoy en condiciones vamos a enfrentar el proceso de deshabituación pero así de porque yo diga sin que el paciente esté preparado es extremadamente difícil que el paciente porque sí lo deje y de hecho hay pacientes que tú lo ves en urgencia o lo ves en la consulta que han padecido por ejemplo un infarto y siguen fumando o una trombosis y siguen fumando entonces tú dices qué problema pero tiene que partir de él primero que todo porque él es responsable de su salud el resto va a ayudar va a colaborar va a estimular su familia también va a apoyar pero si no parte de él poco podemos hacer interesante las cosas que está diciendo don Jorge Ruiz Orihuela bueno vamos a entrar si te parece ya en materia total ¿es muy adictivo el tabaco? sí extremadamente adictivo ¿por qué es adictivo el tabaco? ¿qué sustancias tiene que nacen? bueno el tabaco tiene en el proceso de combustión cuando encienden el tabaco cerca de 5000 sustancias tóxicas en el centro de salud y en todos los centros existen incluso fotos donde vemos cómo contiene monóxido de carbono formaldehido otros otras sustancias efectivamente cerca de 5000 pero solamente hay una que es la adictiva que es la nicotina la nicotina extremadamente adictiva que se une a la neurona y hace que seamos dependientes al tabaco es que cuando no lo tenemos nos da el síndrome de abstinencia el llamado mono igual que cualquier otra droga ya sea legal como el alcohol que también es una droga legal como ilegal como otras que ya hemos mencionado entonces hay que trabajar sobre la nicotina existen diferentes tratamientos que trabajan a ese nivel pero que es lo que sucede que o son costosos o la persona no desea dejarlo o la persona no desea comprarlo o es que es muy complicado el tema del tabaco de ahí que según estadísticas con que logremos un 20% fíjate un 20% de personas que se quiten de fumar ya hemos conseguido bastante porque es complicado y el tabaco pues no solamente produce cáncer que esa es la otra todo el mundo piensa que ay el cáncer siempre hablamos de lo mismo el cáncer de pulmón no, no, no se relaciona con más de 120 enfermedades y por supuesto el aspecto socioeconómico porque también hay personas que te dicen no, es que yo no tengo dinero para comprar tal fármaco o no tengo dinero para comer porque es verdad todavía tenemos personas necesitadas sin embargo fuman y es otra contradicción como el que no tiene pero fuma ah, pero es por la adicción prefieren dejar de comer antes que dejar de fumar y hay que trabajar sobre la nicotina que es la más complicada pero si se puede si la persona quiere si se puede se puede en un porcentaje muy elevado pero es cierto que hay algunos fumadores que son grandes fumadores usted decía antes una cosa que es verdad es una enfermedad estamos frente a una enfermedad que además es muy adictiva hay algún estudio que dice que es 14 veces más adictiva que la heroína yo no sé si esto se mantiene pero es una barbaridad lo que quiere decir que estamos hablando de un producto que ya lo fabrica quien lo fabrica y lo hace así para enganchar a la gente esa es la idea importante hay una de las enfermedades que me da la atención que usted habla de científica enfermedad que está dentro de ello que es la EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ¿es responsable el tabaco de la EPOC de una forma directa? si ya se ha demostrado que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es bastante frecuente y últimamente ha elevado su incidencia tiene una estrecha relación con el tabaco nosotros en el centro de salud de Arguineín tenemos la suerte de que ya se hace la espirometría es una prueba para medir el funcionamiento pulmonar y ya podemos hacer diagnósticos precoces de esta enfermedad y derivar oportunamente al neumólogo o a los especialistas correspondientes y si hay asociación de otras patologías entonces ya fíjate como has me has abordado de que ya no solamente es el cáncer ya tenemos la EPOC pero también tenemos otra prueba otra afección que es la vasculopatía periférica la insuficiencia arterial periférica donde el tabaco también juega un papel importante y en el centro de salud hacemos una prueba que la hacen al igual que la espirometría el personal de enfermería altamente cualificado para ello que es el índice tobillo-brazo con esto ya podemos hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad vascular periférica y todos los pacientes fumadores y sobre todo los que llevan muchos años y los que tengan asociación de enfermedades debieran hacérsela para poder hacer diagnósticos precoz y con esto pondríamos un tratamiento adecuado derivaremos al vascular si así procede y evitaremos por ejemplo las amputaciones que han aumentado sobre todo en pacientes diabéticos o sea un paciente diabético ya por si tiene implicado tiene una implicación en el hecho de sus arterias y además si fuma es una bomba de la nojería por supuesto mira ayer mismo yo veía una chica de 25 años por ejemplo jovencita no padece de ninguna enfermedad sin embargo fuma entonces cuando calculamos el riesgo cardiovascular solamente por el hecho de fumar ya va a tener un riesgo cardiovascular moderado quiere decir que ya tiene un por ciento más de cualquier otra persona que no tenga nada de padecer a corto o a mediano o largo plazo una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular y yo lo concienciaba porque solamente tiene 25 años mientras más temprano dejemos el hábito menos complicaciones habrá futuro de hecho entre los beneficios si tú dejas de fumar en poco tiempo ya puedes ya ver los beneficios algunos casi inmediatos pero pero claro es lo que yo te digo en qué medio se desenvuelve esa persona si su pareja fuma si en su casa fuma si en el trabajo fuma si a esa persona le gusta o está enganchada al tabaco es difícil cortar eso así porque yo quiera entonces probablemente el que no le el que le cueste tendrá que pedir ayuda tendrá que someterse a un trabajo no solamente médico sino también psicológico terapias conductuales terapias individuales terapias de grupo y bueno entre todos podemos ayudar a las personas es que a veces solamente con una charla hay personas que son muy receptivas yo me acuerdo mi madre que en algún momento de su vida ya después de mayor pues alguna vez por hábito por vicio por algo o sea por manía por llamarlo de alguna manera cogió algún cigarrillo pues sufrió una trombosis en las piernas y lo dejó pero automáticamente o sea ni abstinencia ni nada no hay que llegar a ponerse el tabaco en la boca porque eso más tarde o más temprano te pasará factura y nosotros que tenemos hijos que tenemos nietos también ejercemos un efecto de ejemplo y yo lo decía ahorita si yo fumo mi hijo probablemente fumará y no queremos que mi hijo fuma porque sabemos que esto es un problema de salud pues entonces empecemos por nosotros mire una cosa en su intervención voy sacando cosas y no lo ha nombrado pero lo ha venido a decir lo del fumador pasivo ustedes ya eso lo tienen bien estudiado existe el fumador pasivo el hecho de estar alrededor de personas que fumen niños mujeres embarazadas también están de alguna forma fumando pues sí el fumador pasivo también y yo traía estadísticas fíjate ahora que hablaste del fumador pasivo porque la organización mundial de la salud y España el ministerio de sanidad español decía que el 23% de la población adulta fuma habitualmente pero de ella el 10% son niños menores de 14 años que están expuestos al humo de tabaco por tanto son fumadores pasivos y 150.000 menores de 4 años son estadísticas que están que existen recientes por lo cual estos niños están expuestos al humo de tabaco podrán padecer pues enfermedades respiratorias o de otro tipo y también enfermarán si esto no se corrige y entre los adultos también existe el problema del fumador pasivo yo tengo parejas que por ejemplo si el esposo fuma y la señora no a veces hasta está más mal la que no fuma que el que fuma aquí no podemos generalizar siempre no hay enfermedades sino enfermos pero bueno existe el problema el problema hay que seguirlo abordando y por algo hay que empezar nosotros somos los encargados de momento médicos y enfermeros de familia para ayudar y para seguir lanzando este mensaje del 25 al 30% este año fue la semana sin humo en todos los centros en todos los sitios se están haciendo actividades y hoy es la culminación pero no se puede quedar solo en un día hay que continuar esto se debe extrapolar no solamente a los centros de salud hay que llevarlo a los ayuntamientos a los centros de estudio a los centros de trabajo a los centros de ocio porque es un problema de todos y fíjate que también hay que insistir a nivel gubernamental en las diferentes medidas que se han tomado por ejemplo el encarecimiento del tabaco ha sido una de las medidas las restricciones de fumar en determinados sitios pero todavía hay que seguir haciendo más porque por ejemplo las cajetillas de cigarro tienen una enfermedad pero la gente ni la mira la gente compra el tabaco y se lo mete en el bolsillo entonces todavía no esa acción no se está viendo el resultado efectivamente entonces hay que hacer algo más hay que hacer algo más y bueno el objetivo de hoy fundamental para todo el mundo porque esto es una efemérides mundial es insistir que es necesario concientizar aún más a la población en que el tabaco es dañino que no podemos seguir enriqueciendo a las grandes transnacionales que llevan la industria del tabaco que hay personas que te dicen pero ¿y por qué lo producen? bueno ya eso se nos escapa la respuesta pudiéramos pensar por qué pero se nos escapa efectivamente no vamos a entrar en ese discordia es un tema económico economicista sobre todo efectivamente y político además también pero es como el alcohol o sea eso existe ahí va a seguir existiendo pero soy yo el que tengo que tomar la decisión tenemos que enfrentarnos a ello efectivamente entonces no vamos a pensar de que se va a dejar de producir no se va a seguir produciendo pero yo soy el que responsablemente no debo tocarlo cada día los jóvenes están consumiendo tóxicos cada vez más jóvenes cada vez en edades más tempranas ¿lo sabemos? ¿la edad? pues hay estudios yo ahora de 11 años no te puedo decir una estadística yo 11 años llegué a leer yo por alguna vez pero a veces no hay que ni que leer un libro es que lo ves lo ves en los parques lo ves en edades tempranas 12, 13 años cuando ya entran en la ESO ya enseguida ya lo ves con grupitos y mientras más temprano fumes o te pongas en contacto con tóxicos evidentemente más difícil o sea se enganchan más y después es más complicado interactuar con ellos y sobre todo por la asociación de tóxicos entonces hay que trabajar en las escuelas hay que trabajar con los profesores con las familias para que la acción pues llegue mucho más profunda bien vamos a ir un momento a publicidad llevamos media hora hablando con el doctor don Jorge Luis Orihuela hoy es el día mundial del tabaco él es un experto sobre el tema de lo que ustedes ven lo están escuchando o sea habla con una propiedad increíble los conocimientos que tiene ahora intentaremos ahondar un poquito más sobre lo que estamos diciendo y ver de qué forma podemos buscar solución a través de los centros de salud a través de médicos como el doctor Orihuela para buscar una solución a aquellas personas que fumen y hoy se planteen pues voy a ver si puedo dejar de fumar será lo mejor que haga usted en su vida vamos a esta publicidad volvemos enseguida un saludo Gracias por ver el video.